Siento que va a estar muy bueno este primer match. Excelente, excelente lo que estaremos presenciando. Ahora sí, la partida inaugural del torneo Brasil versus Argentina en esta Liga Latam 2022. Ya estamos en fase de carga creo Milita. Y ahora sí, y ahora sí señores, tenemos la primera partida de este excelente torneo Liga Latam 2022. Y con todos ustedes tenemos por acá en los comentarios a Milita Gaming. Sí chicos, ahora podemos ver prácticamente que ambos hipercarris están empezando con la jungla. Podemos ver a King con esa Karina y a Yotun con esa Carrie empezando ambos por su blue. Y en la parte de mid, ahí vemos a Sigen y Chang que está limpiando la primera ola de minions. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta primera fase, en el inicio de esta partida. Tenemos ya que Erwin empieza a hacer el zoneo perfecto para el equipo de S11 Gaming Argentina. Cuidadito con Blinke, lo pokean un poquito desde atrás, aunque queda bastante tocado, debe retroceder. Excelente, aterrorizada por parte de Sigen con la Valentina. Se mete con toda Tekashi, quiere llevarse la primera kill. Cuidadito con Blinke, tiene que retroceder. Y el equipo de S11 Gaming Argentina que no puede llevarse el objetivo de la lechuguita caminante, se lo lleva de excelente manera el equipo de Brasil. Podemos ver en realidad que han empezado muy, muy agresivos, como es de costumbre. El equipo de RRQ tienen un early game bastante, bastante agresivo dentro del mapa y bastante muy buen posicionamiento según lo que hemos visto. Podemos ver a Led que está en la parte de top, si no me equivoco. Ahí junto con ese Tammus, a ver, pokeándose. Y vemos en la parte de medio que siguen, empieza también a pokearse. Terminan dispersándose y podemos ver que ya empiezan todas las teamfights, querido. Excelente en la parte superior del mapa LED con la primera sangre de la partida para S11 Gaming Argentina. Se mete con todo el equipo argentino que se quiere llevar una kill más. Cuidado con King que debe retroceder. Qué excelente el equipo de Argentina. El conjunto que viene de este gran país haciendo un muy buen trabajo llevándose la primera sangre. Voy a asegurar ahora el primer objetivo. Cuidado con King que se lo quiere robar. King se lo quiere robar. Cuidado porque se lo lleva el equipo de Brasil. Perfecto, Robo, sí señor, el equipo de Brasil lanzando, bailando en este momento en la tierra del amanecer. Cuidadito con Chani, es un asesinato doble. Tenemos la repetición milita y qué jugada por parte de los brasileros, te lo dije. King asegurando los objetivos. La verdad es que ha sido un muy buen juego en equipo para poder llevarse el primer objetivo prácticamente de la noche. Y aún así dos kills teniendo en cuenta esa tortuga. Termina siendo super pokeada, Led bajo torre. Termina retrocediendo, Tekashi termina bajando también con ese tamus. King termina moviéndose dentro de la jungla. Y Cast, a ver qué nos puedes decir por la parte del mid lane. Bueno, en la parte de mid tenemos en este momento moviéndose a la Karina, a King. King, el héroe que definitivamente acaba de hacer una gran, gran TF robándose la tortuga. Un objetivo muy importante para comenzar bien la partida. Se apresuraron un poco los chicos de C11 Argentina y esto les pasó factura. Viene con todo el equipo argentino que se quiere llevar una kill. Está tocadísimo, pero al igual, sí señor, se lleva la kill. Impresionante lo que acaba de hacer Tekashi. Uno contra tres, logra llevarse una kill e incluso deja pokeados a los jugadores de C11 Gaming Argentina. Se desplaza el equipo brasileño hacia abajo, pero primero tenemos una entrada perfecta por parte de Blink. Siguen desde atrás pegando, muy buen daño y un gancho perfecto para la casa. También el daño por parte de Chan llevándose la kill, el Franco. Y en la parte superior del mapa tenemos a Led haciendo un gran push. Tekashi que viene con toda, cuidado con Jotun que quiere hacer rápidamente el ganqueo. Quiere llevarse la kill, pero Tekashi que regresa bastante bien. Erwin viene a hacer el respaldo para el equipo argentino. Se mete con toda, tira la ulti perfectamente, se quiere llevar la kill al equipo de Argentina. De momento no va a ser posible. Tekashi que logra retroceder muy bien por parte de él llevándose en este momento la salvación con su ulti con esa venganza. Que le permite aguantar muchísimo daño y también reflejarlo, Milita. La verdad es que como comentaba Erwin, es un muy buen romer. Terminó haciendo esa iniciación que tal vez necesitaba el equipo de NC11. Lástima que no pudo finiquitar el tema de la kill en la parte de top. Y en la parte de abajo termina llevándose la segunda tortuga, el equipo de RRQ. Que ha venido súper, súper agresivo en los primeros cuatro minutos de partida. Y eso es lo que tiene el equipo de Brasil. Es un excelente conjunto asegurando los objetivos. Entra con toda el equipo de Brasil, se lleva una kill más. King que viene con toda. Activa el modo Latinoamérica y le clava los cuchillos en la garganta. Se lleva la kill. Sí señor de la carria, está encendido este muchacho. El jungla para el equipo de RRQ. Se mete con toda el equipo brasilero que se quiere llevar una kill más. Y lo logra. Se lleva la kill de Chan. El equipo de Brasil está en de caos. Ocho a cuatro el marcador Milita al minuto cinco de la partida. Sinceramente, el equipo de Brasil ha dejado, pero no quiere dejar cabos sueltos por ningún lado donde ponen el ojo. Ponen la kill, definitivamente. Sinceramente, King está haciendo un trabajo súper, súper importantísimo con el focus necesario a los héroes que ya están prácticamente pokeados para finalizarlos. Y ya llevarse la kill, prácticamente, ocho a cuatro el marcador a favor de RRQ. Excelente trabajo por parte de RRQ. De momento, vemos que el equipo de ese once game en Argentina no le encuentra la vuelta a la partida. Cuidadito con King que debe retroceder. Se queda un poco tocado, debe retroceder rápidamente. Cuidadito que alcanza a escapar el jungla del equipo de Brasil. Aseguran un objetivo más, Milita. Se llevan una torre excelente por parte del equipo de Brasil. Instantáneo, Milita. Apenas tumban la torre de la parte superior. Se van rápidamente, hacen el intercambio y empiezan a llevarse una muy buena disposición de batalla. Vemos campeando a Seigen y también al Franco, a Blink. Quieren en este momento llevarse una kill más. Se mete por aquí Erwin, dando visión para el equipo. La ulti por parte de Seigen se la roba al Kufra. Cuidadito con Aleth que puede quedar sobreexpuesto. Se mete con toda Aleth, hace un excelente focus sobre Seigen. Debe retroceder el equipo de Argentina. Excelente por parte de Brasil. Una kill más. Racha y asesinatos. Para King, el rey está Indahouse. Se lleva una kill más. 3-0-4 el marcador personal para King. 10-4 el marcador total de la partida. Y otra tortuga más para el equipo de Brasil, Milita. Que impresionante esa puntería de ese Franco, señores. Todo lo que ve es todo lo que jala. Que tal puntería en realidad de Blink, de poder, donde pone el héroe, ahí termina jalando. La verdad que está siendo imponente el equipo de Brasil. Está teniendo una gran capacidad. Fantástico, maravilloso lo que estamos viendo por parte del equipo brasilero. Se mete con toda por aquí Tekashi. Quiere empezar a soñar. Quiere empezar a llevarse otro objetivo más. Le quieren robar en este momento el buffo morado al equipo de C11 Gaming. Y lo logra. Queda sobreexpuesto el equipo argentino. Erwin que no la va a contar. Papá y hasta luego te cantan en Taki Taki. El Brody le dice hasta luego. Asesinato doble para el equipo de RR Kuwakira. 13 a 4 el marcador y quieren una más. Quieren una más, Milita. Y sí, señor. Otra racha y asesinatos en esta ocasión para Seige. Podemos ver en realidad estas rotaciones muy, muy bien sincronizadas del equipo de RR Kuwakira. Podemos ver que prácticamente hacen sus ganqueos totalmente sincronizados. Sin miedo al éxito se meten, pero con todo casi. Excelente, excelente lo que estamos viendo. Sí, señores. Un equipo de RR Kuwakira que viene en este momento formidable. Viene con muy buenas estrategias y se nota que tienen un plan de batalla en el cual están ejecutándolo bastante bien. Justa la gusta que hace un excelente split push en la parte inferior del mapa. Los dos equipos que se tranquilizan un poco. Ya el equipo de RR Kuwakira hizo el trabajo de early game, Milita. Se llevó las primeras torres. Se llevó las tres primeras tortugas. Y ahora simplemente controlar el mapa. Van a frisear. Lo que llamemos frisear es congelar las líneas. Mete en presión justo cuando sale el objetivo del Lord para poder llevárselo con más tranquilidad. Esta es la parte de juego prácticamente en donde cualquier pequeño error que pueda tener algún equipo será pagado totalmente caro. Con el derrumbe de sus objetivos que prácticamente ya es muy importante en este punto de la partida. Ya que como estabas comentando, Cast, la mayoría de los objetivos, por no decir casi todos, los ha tomado el equipo de RR Kuwakira. Excelente. Ahora sí el equipo de RR Kuwakira haciendo rápidamente el objetivo del Lord. Muy bien por parte de Gustalagusta. También de Seigen asegura el objetivo King como siempre. 14 a 4 el marcador, Milita. Esto empieza poco a poco a estar definido a favor del equipo brasilero. Que está manejando muy bien su ventaja. Y es que ya tenemos una diferencia de oro, Milita. Ya de 9.000 al minuto 9 de la partida. Pero antes el equipo de Argentina hace un excelente, un excelente ganqueo. Qué emboscada que acabamos de ver. Tekashi que casi se lleva una kill y desde atrás RR Kuwakira. RR Kuwakira que viene con toda. Quiere en este momento hacer el contragolpe. Quiere hacer la error al niño. Se quieren llevar una kill más. Sí señor. Y desde atrás. Sí señor. El equipo argentino. Mega asesinato para King, Milita. Qué teamfight tan... Dios mío, la verdad es que me ha dejado sin palabras. Ha sido súper, súper interesante esta primera iniciación por parte de S11 Argentina. Sin embargo, el equipo de RR Kuwakira ha sabido cómo posicionarse bien para darle el contra. Terminan bajándose el Lord. Y ya prácticamente terminan solamente con los inhibidores, Kaste, el equipo de Argentina. Ya en este momento vemos dominio total por parte de RR Kuwakira. 17 a 5 el marcador al minuto 10 de la partida. Tenemos un Lord que va por la línea inferior. El equipo argentino que quiere defender rápidamente. Se mete con toda. Erwin logra el kill al equipo argentino. Pero no van a poder defender la línea media. Arleth que hace un excelente trabajo también. Quitando rápidamente la presión. Pero no va a ser posible porque se lleva en el Lord. Y Chan que se mete con toda perfectamente. Finalizado por parte de Chan. Viene con toda el equipo argentino. Excelente ulti por parte de Chan que quiere una kill más. Cuidadito con el equipo de Brasil. Debe retroceder rápidamente. De momento el equipo de S11 Gaming Argentina quiere recuperarse al menos a base de kills. Y de jugadas individuales como la que acabamos de ver por parte de Chan. Se mete con toda Tekashi que hace un excelente focus. Y otra vez los ganchos por parte de Blink. Pero que es lo que tiene este muchacho en los dedos. Tiene un imán. Que es lo que tiene este muchacho de RR Kuwakira. Dios mío Kaste. Como comentaba. Donde pone el gancho. Pone la kill. Podemos ver prácticamente que el equipo de S11 Argentina tiene que replegarse. Y analizar un poco los siguientes pasos que vaya a tener para mantener los inhibidores que les quedan. Y pues evitar prácticamente morir en este punto de la partida. Ya 11 minutos. 19 a 7. El marcador a favor de RR Kuwakira. Que ha venido súper, súper agresivo. Cuidadito, cuidadito. Porque tenemos una gran partida. Es la primera partida de la Liga Latam 2022. Minuto 11 de la partida. Con medio minuto también. Y estamos viendo que el equipo de RR Kuwakira está dominando. No quieren ceder control del mapa. Te casi que retrocede. Los chicos de S11 que deciden no meterse con la ulti de Shan. Ya tendremos en unos cuantos segundos. 15 específicamente. El siguiente LOR que va a ser mejorado. Bueno, no va a ser mejorado. Pero yo creería que los chicos de RR Kuwakira van a esperar al instante adecuado. En el cual el LOR se ha mejorado para poder meter una mayor presión. Sinceramente, yo estoy muy ansiosa sobre lo que va a pasar en este momento. Que acaba de aparecer el LOR. El equipo de RR Kuwakira ha totalmente posicionado todos para poder empezar el LOR. Que solamente lo han baiteado. Estamos esperando a ver tal vez alguna pequeña iniciación por parte del equipo de S11 Argentina. De querer venir. Y justo lo que estábamos comentando acá. Pero deciden obviamente no entrar porque saben que es un baitero. Muy buena estrategia por parte del equipo de Brasil. Que esperan a la ulti de la LUO G. La ulti que puede proporcionar un robo. Yo creo que a muchos nos ha pasado. Estamos tranquilamente haciendo LOR relajados. Cuando de momento te llega todo el equipo contrario. Desde un arbusto. Y es por la ulti de LUO G. Y la gasta Chan y el equipo de Brasil que hace el LOR ya rápidamente con toda la confianza. Viene King empezando a robar la jungla. Es el LOR que viene por la línea media. Milita. LOR que viene por la línea media. No va a ser un LOR mejorado. Pero sí va a ser un LOR que le va a permitir al equipo de Brasil meter aún mayor presión. Me parece un poco curioso que los chicos de Brasil no hayan esperado al LOR mejorado. Simplemente eran unos cuantos segundos. Pero este LOR obviamente les puede permitir hacer gran presión. Empezamos a ver la sincronización de líneas por parte del equipo de Brasil. Desde atrás ya empieza a defender también el equipo de C11 Gaming. No quieren dejar caer el inhibidor de BOT. Se mete el LOR a la base. Empieza a pegarle a la base argentina. Erwin que se mete con toda la dar visión. Chan que empieza a pegar muchísimo. Excelentes combos por parte del mago argentino. O más bien del mago chileno. Pero representando al equipo argentino. Y el equipo de RRQ. Que no logra tumbar algún inhibidor. Pero sí les baja buena vida, Milita. La verdad es que en esta fase ya un pequeño error. Por parte de cualquiera de ambos equipos puede pagar caro la partida. Podemos ver que quieren iniciar. Ahí vemos una gran iniciación de Erwin. Se arma la team final en la parte de mid. Termina cayendo. Blinke con ese franco. Vamos a ver cómo es que termina. Se termina replegando el equipo de Argentina. Cuidadito por aquí. Cuidadito Milita. Porque queda muy tocado el equipo de RRQ. Debe retroceder. Debe replegarse el equipo de Argentina. SIF que en este momento debe irse también. Y los chicos de Brasil que están haciendo una excelente defensa. Pero poco a poco empiezan a ahogarse en presión, Milita. Es demasiado complicado poder hacer algo en esta situación. Aquí creo que un jugador exactamente del equipo brasilero va a morir. Muy buena ulti por parte de Chang. Están calculando la distancia donde iban a baquear los chicos de RRQ Akira. Y ahora podremos tener posibilidades para ellos de pronto sacar un lore mejorado. Ya no tenemos inhibidores para el equipo argentino. Los chicos de Brasil que solamente necesitan un lore para ir directo a la base y ganar la partida. Sin embargo, ya vimos que son muy buenos los chicos también de Argentina defendiendo, Milita. Sí, la verdad es que esa última teamfight para ganar tiempo y no tener ninguna baja en esa última teamfight. Ha sido creo la clave necesaria para poder aguantar la línea. Como podemos ver, ya están empezando a avanzar un poco más los niños por parte del equipo de ese orce de Argentina. Y mientras los chicos de Brasil solamente van a esperar, como comentaste Cast, al siguiente lore ya mejorado. A ver si pueden ir de frente a tumbar ese Nets. Bueno, y ya vemos que el equipo de Brasil en este momento empieza a hacer el zoneo. Se van por los arbustos. Seguramente hará la misma estrategia anterior, Milita. De empezar a hacer el baileo de la ulti de la Lugo G. Hasta que no vean esa ulti de Lugo G, seguramente no se van a meter a hacer el lore o no lo van a dejar tocado. Los chicos de Argentina saben que deben pelear ese lore. Si no lo pelean, van a tener muchas dificultades para defender su base. Ya no tienen ningún inhibidor. Tienen la presión de los minions grandes, de los minions mejorados. Y esto obviamente el equipo de RRQ lo sabe. Pero deben tener tranquilidad. Esta primera partida es muy importante para definir la confianza de los equipos. Y los chicos de RRQ no la quieren perder porque han dominado durante todo el transcurso. Alet empieza a dar visión y dice ¡Excelente por parte de King! Chega por atrás el equipo de Argentina que se quiere llevar las kills. ¡Excelente por parte de ese once gaming que viene con todo! ¡Sí señor! ¡Una eliminación más! El equipo de RRQ que hace en este momento el contragolpe. Los brasileros que vienen con toda. ¡Le hacen la de Ronaldinho! ¡Sí señor! ¡Asesinato doble por parte de Tekashi! ¡Imparable está King! El rey de la tierra del amanecer. Se viene con todo el equipo de Brasil pero defiende muy bien el equipo argentino. Viene rápidamente Alet. También Sif. Aguantando muchísimo los frontliners del equipo de Argentina que quieren aguantar la partida. Blink, Tekashi en este momento quieren entrar con toda pero no tienen suficiente daño. Van a aguantar con toda los chicos de Argentina. Se mete con toda el equipo de Brasil. Cuidadito porque les pueden sacar alguna kill king que viene con toda y es un mega asesinato. Se los llevan a los dos. Puede ser rápidamente todo el nexo, toda la base. Toda la base, toda la base. Puede ser aniquilados en este momento. Los muchachos de C11 Gaming Argentina. RRQ que quiere terminar la partida. RRQ que quiere terminar la partida. Pero no va a ser posible. De momento Milita deben retroceder y esperar a sus compañeros. ¿Qué tal Teamfight? Supieron aguantar los chicos de C11 Gaming pero acaba de iniciar otra Teamfight. De la parte de mi todo al nexo cast y se acaba la primera partida dando como ganadores al equipo de RRQ Brasil. Milita, victoria para el equipo de Brasil. RRQ Akira se lleva la partida inaugural de este gran torneo. Victoria para ellos. Lo que acabamos de ver por parte de RRQ fue una clase maestra de estrategia. Rotaciones y sobre todo Milita de King con esas retribuciones asegurando los objetivos prácticamente de manera perfecta. No sé si recuerdas Milita pero en el early game precisamente iba dominando el equipo de Argentina. ¿Qué hace King? Vengo tranquilamente, me meto entre tres y aseguro la tortuga. La verdad que esto solamente lo hacen los jugadores que tienen en la mente todo el juego. Que tienen un panorama inmenso. Gran jugador King. Gran equipo RRQ. Llevándose la victoria. A mí sinceramente me ha sorprendido muchísimo también Blink con sus ganchos locos. Donde ponía el gancho ponían la kill. Y sinceramente, Klink también finalizando todos haciendo el focus necesario. Obviamente a Yutun que tenía con su carry. Que bien supo hacer también todo lo que eran los objetivos. Pero siento que les faltó un poquito de fuerza porque sus frontlines sí aguantaban. Sin embargo, el DPS no era el suficiente para poder finalizar las kills. La verdad que los chicos de C11 Gaming lo hicieron bien al principio. Tuvieron unas jugadas individuales espectaculares. Pero siento que les hizo falta un poquito más de sinergia, de coordinación a la hora de hacer sus rotaciones. Obviamente no está fácil el enfrentamiento. Están versus el favorito del torneo que es RRQ Akira. Y esto milita, yo creo que no solamente lo decimos nosotros, sino hasta los mismos equipos. Porque es que tienen una muy buena capacidad de juego. No solamente individualmente los jugadores, sino que también se nota el trabajo del coach. El trabajo de Cabral desde atrás ha sido fundamental para que este equipo tenga la estrategia en la mente. Tenga controlado el juego. Y definitivamente tengan un gran nivel como lo vemos hasta ahora. Muchísimas gracias a todo el público que nos está acompañando desde las diferentes transmisiones de Mobile Legends Oficial. Nosotros estamos aquí narrándoles estas partidas de la manera más emocionante posible para que ustedes vivan también desde acá. Bueno, nosotros estamos viviendo toda la emoción desde acá, milita. Pero también queremos que ustedes lo hagan desde sus casas. Esta primera partida inaugural ha sido una gran, grandiosa partida. Sobre todo para los chicos de RRQ que se llevaron el primer match y obtuvieron los primeros puntos de la noche. La verdad no sé qué esperar.